Oye amor, ¿hay cachadosas parejas que se piden matrimonios en el mall? Sí, qué patético, ese mall se viene a comprar. Oye, ¿qué pensáis de los tipos que hacen presentaciones en PowerPoint para proponer matrimonio? Ah, sí, sí, el novio de una amiga lo hizo. ¡Está, nerd! ¿Amor? ¿Qué pensáis de las parejas que cuando quieren proponer matrimonio ponen el anillo en una copa de champán? Ah, claro, ¿verdad que la mina sí quiere poner el anillo de piercing en la boca? Sí. ¡Ay, mamá! ¿Pero cómo le digo? ¡Ay, mamá! Nos vamos a vivir toda la vida. ¡Amor, tengo algo que decirte! ¿Qué te pasa? ¡Estoy terrible curado! ¡Qué tenía en la cabeza! ¿Qué te pasa conmigo? ¡No!